muy buenas qué tal cómo estáis y marzán bienvenidos a ti el software estiramos a continuar con ventura que está en un momento cumbre y álgido de muchas ganas de ver cómo continúa la historia la trama y todo que madre mía los últimos episodios hemos tenido luchando contra la valquiria azul luchando contra el dragón o sea bastante bruto todavía que ir hacia hacia las ruinas de tintaguer que están aquí más se puede viajar directamente no nos deja lo cual tengo que ir andando vamos a la vuelta y subimos por aquí por el hueco si tardaremos menos no quiero luchar contra malos siento mucho por los otros malos que lo quiero dejaros que me pegáis no están allá arriba no sé si me molestan mucho monolito esto bonito no había visto encuentro peligroso bueno igual veis que tiene el 19 nosotros tengo 55 así que bastante fácil qué buena la hilario hay que llevar conmigo para armatizar dado el caso muy sencillito estos combates ya obviamente sacamos casi 40 niveles a los bichos sacamos 35 bien por ahí vamos con esta también venga que venga los que quieran si es que no lo mismo no tengo ni C y aún así las vencemos muy bien mi cleo vale vamos a hacer una cosa voy a cambiar esto por aquí la isla y anda vale así me gusta más ya sabéis que sí me mola bastante más vamos a ver el monolito pasando eso vamos por delante ya es por esta de aquí de hecho hay unas ruinas siempre es la otra entrada o la salida de las ruinas de tintagel me sigue a rosé si así debemos para hablar nada solamente sobre el dragón debemos hablar pues estamos aquí ya estamos que trabajar hacia abajo y descansaremos en el escondite con unas ruinas que nadie entra pues ellos las usaban para esconderse para descansar con las operaciones no sé un poco de todo por ahí abajo de estas escaleras bajamos bueno ya salen durmiendo y todo directamente un dormido despierto siempre es inocente sobre ello sin por el aneo se reyó a tais de atz da se preocupa por él no soy mucho mayor y en la que saca dormida de pie muy de pie sentadas ya está ya está ya han descansado la última en levantarse ojalá el día seguido es vamos a comer algo ok a las tombele hay que ir ahora así gota ni niñen ni a tassi gallina marita que no tiene no 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 está aquí también en la zona con lo cual no nos va a dejar hacer el viaje rápido vamos ni de coña o sea lo saben hasta los chinos que nos van a obligar a ir andando así que vamos en una duración no se van a empezar a grabar vale todo controlado ya vamos por aquí y enseguida llegamos a las tomes los hayáis visto que las zonas son grandes pero el personaje va rápido andando con lo cual tampoco es un tiempo exagerado lo que te tiras andando sobre todo si vas rectito vamos a ir por ahí bien enfilados bien ubicados tengo pedazos ya para enseñarle alguna habilidad de estas a ver necesitar 40 y justo me voy a poner esta verdad como había otra de 40 no vale esa de rabia mortal desencadenar una artemística con un 25% menos de pg me traduce en uno la de necesaria para cada personaje voy a ponerlo ahí y de esto una cosa más que vamos nombre raro hacer el ataque con poca vida pero te puede salvarlo en algún momento si tienes poca vida necesitas uno menos lo salvo bien este ya lo vimos el de el escarabajo que había ahí era una escena con con de sel descanse en paz de sel estamos aquí esto porque hay en medio tío suele ir mira el de los mercenarios no me acordaba su nombre en el vídeo anterior tiene que discutir una tregua claro era un desaparecer no con el dragón a ver va a cerrar algo sobre ahí pastor no me voy a mirar sel descanse en paz y no se saluda Madre mía, van a quedar y todo A tomar el té A ver si así Terminan de la guerra una vez Y no muere más gente Vamos a ir con ellos a la reunión A tomar el té, como dicen Tiene toda la pinta, eh Tiene toda la fucking pinta ¿Dónde están? Ve al santuario para echar un ojo a Arisa Y a Sergei Mira, dicen que parece todo muy limpio Muy tranquilo Y eso es porque ya no hay malicia, ¿no? Además, por si me suele hacer la fin aquí Bastante bien La cosa ha cambiado un montón Vamos a hacer un trato Llegamos tarde, Rose Tiene que haber invitado el castillo de Pendrago Tiene que haber invitado el castillo de Pendrago No, no hay malicia No, no hay malicia Chistes malos, no, por favor Nos van a ir con el castillo de Pendrago Nos van a llevar también Eso le corresponde a Alisa Lucas Pues genial, ¿no? Parece ser que esto ya Está más que terminado Esta parte de la aventura Esta trama Tenemos una estrellita por allí ¿Se va a la posada? A ver, sí O cerca de la posada, mejor dicho Vamos para allá A ver qué pasa Es que hay bien en Alisa O de la guerra a la perra Bueno, ¿se van bien ahora? Bueno, ¿se van bien ahora? Yoloconde De repente tengo sueño Qué falsa Y hasta luego de la espalda Bueno, vamos a descansar Han dormido tres días Y ahora van a descansar otra vez En la posada del Astonville Yo pensaba que estábamos más cerca En el juego, ¿eh? Con los últimos acontecimientos Y parece ser que todavía queda No, han subido las dos Mira Soraya lo que ha conseguido Se ven todos bien ¿Y dónde está Zavid? Ahí está Zavid Con Edna ¿Por qué matabas infernales? ¿Por qué me escuchaste así? Espero que no tenga copyright Que es fácil Dado como está encima en YouTube Últimamente mal Pero ya está guay la escena Antes de nuestro combate final Ojo Que nos queda Heldar Es verdad, ¿eh? De course Como está 이제 Nos vemos más De la primera vez Tal vez A ver ¿Qué le va a preguntar? ¿Cómo se va a preguntar...? Sí, sí. No podríamos hacer esto por aquí. Y ya se ha decidido, ¿no? Hay cosas que hay que crecer el rato de tiempo. ¡Eso es increíble, ¿no? Alucinan con las estrellas. No, 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 no. Se están sincerando un poco todos. Es pura, ¿eh? Rose es pura como suena. Hasta el final con nosotros. ¡Oh! ¡Eso es muy complicado! ¡Eres estúpido, Sabi! ¡Ah, maldito! Solo no puedo creer lo único que he encontrado. ¿Cómo puedo creerlo? No puedo creer lo único que he encontrado. Solo quiero protegerse a los espacios y a los espacios. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero... ¿Qué pasa si creerlo? Por eso me voy a dejarlo. Por eso me voy a dejarlo. Por eso me voy a dejarlo. Sí, sí. Creo que me hubiera sobrelo. Pues nada, ¿no? Nacota, si se hace la vida, ¿verdad lo que ha hecho en ese mundo? No puedo creerlo, ¿verdad? La clave del paraguas en el ojo. ¿Qué es eso? No, pero... ¡Eso es lo que nos dice! Ahora hablan del hermano, ¿no? Que el hermano es un dragón... No hay nada de eso... Tal vez, todos juntos... Pues si, cuando el hermano se ha roto... ¡Vamos a despejarle! No es que... ¡Puedo! Bueno, todos los dos, porque lo he dicho, si me puedo decir algo, me voy a dar algo. Seguimos con Rose y Laila. Seguimos con Laila, con las que hablan ahora. Es decir, solo es suficiente. Esto es un friendo. ¿Qué es la pareja? ¿Por qué te hablaste a mí a mí? Gracias por ver el video. Se ha emocionado demasiado, eh. Se ha venido muy arriba. ¡Oh, sí! ¡No sé si! ¡No sé si pensé lo mismo, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Qué bien se lo pasan! ¡Las dos locuelas! Un guay del Paraguay. ¡Ojo! Voy a decirle mente y mano. La mala del drama. Full drama. 4K. Es Ori mi Cleo, aquí están, ¿no? Sí, son los que hablan ahora ¿Por qué ha parado? ¿Estás pensando en lo que harás después de la batalla final? Sí Ojalá se convierte en receptáculo de Mateluz ¿Qué pasa? te quiero que no hay que decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero... ¿es que lo que ha dicho que el acto de la actividad es que lo que ha dicho? Ah... El final... El final... El final de la muerte de la tierra se ha convertido en la tierra Me voy a dormir El final de la muerte de la tierra El final de la muerte de la tierra ¿Cuántos años ha pasado? Al final, si no hay personas que se encuentran cerca del mundo, no sé si no hay que elegir el camino con el mundo. ¿Puedo creerlo? ¿Cómo será el sueño? ¿Puedo explorar el sueño del mundo? No se olviden de olvidar. No se olviden de olvidar. Gracias, Mikulio. Gracias. El prototipo de las tibias. Se han juntado todos ya. Estupido total, ¿eh, Soraya? ¿Eh? No es Edona, pero... ¿Es verdad? ¡Banca! Estupido total, ¿eh, Soraya? Toma ya. Que la pega. Salgamos. No podemos esperar. No podemos esperar. Que partir de noche. Con nocturnidad hacia algo así. Que la pega. No me parece. No me parece. No me parece. ¿Qué? ¿Qué? No. Es una guerra. No, no. No, no. ¿Vamos a jugar en la disputa? No. No. gorrito sólo con el sol y en serio el borde de psoe sigue con nosotros en el fondo El bosque de Volgrán Bueno, estamos ya fuera de la ciudad Vamos a guardarlo El camino a Camelan Hay que ir a Alicia Bueno, ahora sí que sí Lo guardamos, chicos Por aquí Bueno, Ikira Dirígete a Alicia para buscar Camelan ¿Puedo viajar? ¿Me van a dejar o no? No me dejan, tío Hijos de fruta A ver si por aquí me dejan La ladera Las ruinas Ahí sí me dejan Pero eso está muy lejos Los altos de Lakehaven Como que no, ¿verdad? Eso sería Alicia Pero no me dejan No me dejan Lady Lake tampoco Altos de Lakehaven En Kilfer Ruina Central bosque de Arondite Esto, esto, esto No está por ahí No tenemos nada, ¿no? En el bosque Vamos al bosque Perfecto Eso nos va a venir Bastante bien ¿Dónde está Rosé? Vamos a hablar con ella Pero no tenemos que ir a Alicia Si seguiste, se van a ver Los chicos bandidos ¿Dónde buscamos el rincón De los gatos? Más sobre los infernales Medusa Se quedan infernales Forza Bueno, todo esto Vamos a pasar de ello Y vamos a ir a Algo que nos importa, ¿verdad? La bosque de Arondite Sí Desde aquí llegaremos a Alicia No tenemos misión Estaba aquí la estrella De la misión O no No sienta el dominio del abuelo Ojo Algo se ha pasado en Alicia Tienen que correr Y llegar rápido Han subido de nivel los títulos Han subido de nivel los títulos Vamos a verlo Equipo títulos Gran Pastor Todos estos Pero bueno Como que me gusta más este Con la defensa y tal Al 13 Al 14 Al 10 Joder, igual de ataque Tío, de verdad Porque no me suben ¿Sabéis? El de Este que es el bueno De ataque con artes No me lo han dado más fuerte Así que nada Y aquí Más ataque Podría ser mejor Sin duda Hay una planta Que no puedo coger ¿Y esto? Si pero aquí es para Vale, es para allí Para allá Con perro, coño Toca luchar Barbowl ¿Qué nivel tiene? 10.56 Han hecho Pues los enemigos De la zona ¿No? Del nivel que tenemos Y esto no tiene casi Más nivel que nosotros Esto sí que sería Es un reto Y está acorde A nuestro nivel Venga, venga Acá con los árboles Son muchísimos Tornadito de fuego Ahí Son débiles La tierra Que no hay fuego Ni nada ¿Qué haces? Este ya no Que andos Cabrón Nos ha sacado las raíces Perfecto Venga Por ahí no hay nada ¿No? Sí, un cofre De los buenos De los tochos Sufle Al final Los cofres Están bien Pero bueno Suelen tener cosas Bastante mediocres ¿Y esto? ¿Cómo se rompe? Ah, con la espada ¿No? Wow Hay un normin ahí Como que no me inspiran Mucha confianza estos A ver Penetriad Tiene ese equipo Con habilidades disponibles ¿Y quién se lo pongo, chicos? Lo llevo todo full Full cositas Lo llevo todo super lleno A ver A ver por aquí Las botas Las de Las de Rose Que siempre va con nosotros Vale ¿Dónde está el mapa? Bueno Por ahí voy bien Pero joder Hay que dar mucha vuelta ¿Eh? ¡Ah! Me he encontrado Qué putada 1057 blindados Madre mía Vamos a agradecer Que es fuerte Contra ellos Voy a proteger un poco Sigue pegando No veo nada, eh Son tan grandes Que no se ve Una mierda Artemística es él Se ha quitado muchísimo, eh Tocados Tocados Vale Nos protegemos un poco Para recuperar Y muy bien Echar el cuento pacio Nos ha dado, eh Por aquí hay otro malo, tío Al final Está destino de bichos Venga, venga, venga Pega Artemística Soléis Muy bien Hemos acabado con uno Con el tocho Con el Gigante Mithril Con otro árbol Y ya se nos cae un árbol más No vamos tan mal, eh Llegamos bien de nivel Y de todo Oh, bastante guay Perfecto Subimos de nivel Sube el título también De De Savit Cogemos el cofre Botellar Canap por dos Esto hay que romperlo Y aquí hay que romper rocas también Ha cambiado el bosque un montón Desde la otra vez que vinimos Además antes no teníamos el poder De romper Las piedras y demás Así que estamos viendo Zonas nuevas, ¿no? Del bosque Hay que luchar con el barbol Sí o sí Y el de hecho de cotopacio A lo mejor es bueno No sé, no Creo que hemos tenido Una de topacio Retajemos Pegamos Muy bien Eso, Rey Uy, cagando Es que a este solo, ¿verdad? Que pinta Que pinta que sí Pegarle, pegarle, pegarle Con todo ahí Perfecto A ver el equipo Con ese chaleco de topacio Que nos han dado Ah, tenemos uno ya, vale Lo tenemos con Con Sorey Le mejora, eh Pero le sube la magia Quizás tenga mejor A mi Cleo Le baja la concentración Le sube defensa mágica, vale Pues lo voy a poner a Dessel Que sube las defensas Genial Genial, genial Vale, hay que ir para allá Pasamos del gigantón Voy a coger la planta Muy bien Aquí hay que romper Joder, ¿a qué ha sido todo esto, tío? No hay quien esté ahora En el sitio Bueno, pero ahí va a ser que no es Así que un poco mal ¿Esto es un malo? ¿Qué es esto? O sea, para verlo Pero Cabrón Estaban aquí Esperándome Bueno, bueno Con todo, eh Ojo Sorey, protégete No me quitan demasiado Los enemigos, yo creo Vamos bien Más que nada por eso Porque nos quitan Nos hacen daño Pero bueno No es un daño muy exagerado Y tampoco nos está costando Mucho chocar con ellos Ahora sí que están aquí Liándose la Layla un poco Pero es normal Arte Mística Fuera el Gigante Nos quedan dos árboles Lo va a pegar ese, eh Las raíces Bien, ya ahí tenemos Uno fuera Y este también El Nasu de nivel Vamos a poner el cofre Cuentagotas Bueno, a ver por dónde es Joder, más planticas En serio, tío Nos vamos acercando Cada vez más Hay que romper esto Otro árbol feo Pasamos de él Ah Cadáveres de soldados De Highland Aquí hay un cofre Vinieron a invadir Elysia ¿En serio? Joder Puta árbol Mira, Layla que va a hacer la arte Yo creo Vamos Actuar de mí Y ya que no lo haga, eh Que ya están Bastante habilitados Venga, pega, pega Y voy a recuperar un poco Ahora sí Arte Mística De roce Se quedando de vida Muy bien Muy pero que muy bien Debería haber mirado El equipo es para ellas A ver Se me ha dado Que me ha dado En la área de la Siete Tienes que se muestran Los maestros Se han despliecido Y se dan Se han ayudado De la dominación Y se han ayudado Y se han ayudado No me ha dado El equipo de él Heldorf Está por allí Healdarfe Hay que morarse, hay que avanzar Barba gato Por lo tanto, estoy enriquecediendo a ser tranquilo Suena Quinto Suena Suena Si Suena Un saludo Da otro dicho allí madre mía equipo la isla por ejemplo prende a fel de espato cuál es la que te han dado en el aprende tacto de seda ya teníamos alguna yo creo que la ha llevado incluso pasando hay una creada muchísima magia pero un montón las defensas diadema a ver equipo en la diámetro pacio de más tal cual no pasando ya por aquí podemos salir no hay nada verdad no rumbo a el isia necesito un punto de guardado que es eso loco que es ese infernal que es ese fucking infernal madre mía mirar cómo está esto está en la mierda de un bicho ahí muy cocho o protegiendo la entrada vamos a guardar los chicos vamos a guardar lo guardamos aquí y lo dejamos hasta el próximo vídeo que ya ya sí que sí estamos bastante cerca al final por lo que parece que sabéis hablar por la noche y demás y se han preparado no mentalmente para esta batalla final muchísimas gracias por el vídeo espero que os haya gustado si es lo piso ver con like puedes comentar con cualquier cosa un saludo y hasta la próxima chao 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 chao